¡Vamos a ganar! ¡Hoy vamos a ganar! Venga, vamos para allá. Tenemos que buscarse, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Los haces una foto con nosotras? Por supuesto, con una condición. Que venáis a probar nuestros aperitivos solidarios a las dos y media. ¡Incantada! ¡Ok, vale! ¡Vamos, Juanillo, venga! ¡Vamos! ¡A sus pies, señoras! Estamos en un evento solidario, aquí en el Hospital del Niño Jesús. ¿Queréis venir a probar nuestros aperitivos solidarios? Sí, claro. Pues dos cada uno. Tienen ustedes que venir al equipo rojo. No hagáis al rojo, que es mucho más rico el nuestro. Al azul, al azul. Venga, respira, nariz, boca. ¡Aperitivos solidarios! Luna, ¿Luna? ¿Eh? ¿Qué son esas navarías picadas así? Son miras, ¿verdad? Pero que estén mornudadas. ¿Me lo rectifico? Sí. Vale, Tere, entonces, prepara la mise en place de aceite, luego pan rallado, huevo y harina, ¿vale? Y me pongo con las bolas. Albert, te traigo a Dani, para que vea cómo van las cositas. ¿Cómo vas, Albert? ¿Qué tal? Bueno, por aquí, aquí estoy haciendo bolitas. Oye, nos interesa mucho que quede bien. Sí, esa es la relación. Porque la parte más solidaria la tenemos aquí. Es esta. Prueba, prueba, prueba. O sea, nos falta rellenar, empanar y freír, ¿no? Dani. Un poquito más enjugado, ¿no? Le falta salsita. Le ponemos un poquito más de salsita, tengo más. Si tienes más, yo le pondría más. Vale. Pues la salsa yo creo que será más que correcto. Venga, muy bien. Venga. Gracias, Seb. ¿Cómo tenemos? Ay, eso me interesa. Vamos a ver qué hay por aquí. No, es que... ¿Cómo la ves? ¿Lo ves bien, más o menos? Si lo ves regular. ¿Por qué le ha pasado? Mira, yo conociéndote que eres un tiquismiquis, que te gusta cortar fino, quizás los graditos de la verdura son un poquito bastos. ¿Sabes lo que pasa? Lo he intentado rectificar. A ver, la historia también es que la quisquilla es la protagonista. Ajá, vale. Esos trozos de pepino tienen mucha personalidad. Le puedo quitar. Sabe mucho. Y dejar más. ¿Está rico, por lo menos? Un poquito de sal. Un poquito de sal, vale. Y lo tenemos. Y lo tenemos. Pero hoy es delicadez. Vale, venga. Sí, 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 la verdad es que sí. El gazpachito verde que hace usted. Yo lo he probado antes. ¿Qué tal? Yo lo encontré que le falta un poquito de aliño. Le falta aliño, pero está bien, ¿eh? La base está bien. Hay un poquito de sal y un poquito de vinagre y lo tienes... Vale, perfecto. Oído, cocina. Oye, te vamos bien, pero no nos dormamos en los laureles, ¿vale? Vale. ¿Cómo lo ves? Todo salvable, ¿eh? Sí, está todo marchado. Yo estoy contento. No, me sale bien, ¿eh? Quiero ver cómo va el quipito. Yo creo que Pepe se hará peor, ¿eh? Lo intuyo, intuyo. Intuyas bien. Chicas, ¿cómo les lleváis? ¿Bien vosotros? Genial. ¿Sí? ¿Seguro? Vale, ya lo tengo arreglado. Chicas, les ayudo. Sí, vale, empanadas. Vale. Venga, va, 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 ¿eh? A tope, venga. A ver, muy bien. Venga, al lenguado. Carlos, ¿qué tal lo llevas? Aquí, Andy, friando pescaíto, pero es que esto al lenguado. Son impresionantes. Me recuerda mucho al sur. Me están saliendo algo peor ahora, ¿eh? No soy capaz de quitarle tal. Se me retorce la cola por debajo. Cuidado. Más, más, más hecho. Están juntos ahora, que pre-temperatura el aceite y no se fríe. Más, más hecho, ¿no, Iván? Más. ¿Oído? Señores, aspirantes del equipo rojo, les traigo aquí al gran Dani García. Un placer. Hola, chef. Fíjate la capitana cómo está trabajando. Qué máquina. La voy a enchufar, ¿eh? Andy, qué... Cuéntanos algo del postre. ¿Cómo llevamos este? Cuéntame. Pues mira, tenemos... Gelatina está... La tenemos. La tenemos ya. ¿Qué más? Tenemos el aire. Tienes el aire. Tenemos el sifón ya preparado. Sifón. Tenemos también lo que es el cremoso de pistacho que ya también está hecho. Ah, para hacer los espaguetis. Para hacer los espaguetis. Bien. Y nada, en último momento los pistachos caramelizados y el helado ahora. No te dejes llevar por los cantos de sirena porque es abogado y él habla muy bien y tal y cual. Eso suena muy bien. Pero luego suele perder la mitad de los juicios. Así que ten cuidado, ¿sabes lo que te digo? Bueno, parece que llevas todas las cosas. ¿Se puede probar algo del postre? No tienes nada así para... Sí, lo tengo. Mira, por aquí... Bueno, se lo voy a traer. Esta es la gelatina de naranja. ¿Cómo lo ves? Pero muy fina, ¿no? No, sí. Me voy a dejar que cogí una bandeja un poco más corta que hubiera sido un taquito. Para que sea un taquito. Y luego la has dejado en la nevera así, ¿no? Mejor o así. Claro, en tu maleta ahí. Pues arriba, ¿no? Bueno, quizá de aquí saquemos alguna comida. Yo lo sacaría de aquí. Ahí, ¿verdad? Ahí lo partimos sorcitos pequeñitos, 40. Anda, Andy, de verdad. ¿Ese lenguado cómo lo ves? Porque he visto uno muy blanco, uno muy negro. Eso es el fallo que tienen muchos cocineros jóvenes y muchos cocineros con ansia. Que es el hecho de tocar las cosas cuando no hay que tocarlas. O sea, cuando tú sumerges también el lenguado en la fritura, hay que dejar que termine de freír antes de tocarlo. A lo mejor aquí lo mueves un poquito y ya sabes. Pero como empiece a... Se pasa eso. Señores, se acaba de cumplir el minuto 110 de cocinado. Así que ya podemos volar. ¿Vale? 150. Tengo vida, chef.